Mi nombre es Marisa Diña y soy la consejera jurídica para Twitter en México y América Latina de habla hispana. Aún en estos tiempos donde el empoderamiento femenino ha ganado mayor auge en la sociedad, en el país seguimos enfrentando como abogadas retos básicos como la desigualdad en las compensaciones, el acoso sexual y la discriminación laboral. También retos más sutiles pero no por eso inferiores como las interrupciones, los gestos de indiferencia al dar nuestra opinión y las dificultades en ascender laboralmente por buscar una mejor calidad de vida. El papel de las abogadas en el desarrollo de México creo que es contribuir proactivamente en esos temas de relevancia social y esas causas justas desde su ámbito personal y profesional. Ser esa defensora que un amigo, un colega o una comunidad entera busca que lo represente y lo proteja. Siempre brindando esa asesoría legal con una perspectiva de género y con esa sensibilidad que caracteriza a la sensibilidad femenina en resolver conflictos legales.